Voy a contar la historia de la noche de los alacrames. En esa noche, en una casa abandonada, se encontraba el chico de manos azules. Este chico estaba leyendo la leyenda del segundo féretro, que nos cuenta la historia de unos fantasmas que eran acusados de ser rebeldes. Esos fantasmas estaban siguiendo el camino del sombrero de Tres Picos, que se encontraba en el lugar maldito. Estos fantasmas iban dirigidos hacia el juego de los dioses para luchar contra el príncipe de Tronado, que les había robado el sombrero de Tres Picos.